Seis años de la muerte, del crimen de Ángeles Rawson, ¿eh? Cómo no recordarlo. Todas las vicisitudes, todas las cuestiones que vivimos todos, ¿eh? En la investigación de esta causa. Y una vez más, comprender que el asesino estaba ahí, en medio de todos nosotros, incluso dando notas. Qué mejor que tenerlo Ricardo Canaletti, ¿eh? Para hablar de estos seis años y del crimen. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Lorena? Bien, bien. Hace rato nos estábamos juntos, ¿eh? Sí. Placer para mí. Igualmente. Y sobre todo que nos traigas este tema. Claro. Recién te encontré, me decía, seis años y uno las fechas las olvida. Imagínate nosotros, los comunicadores, olvidás las fechas, no el caso, por supuesto, ni la mamá que está en Madres del Dolor, etcétera. Obviamente que no. Pero merece también Ángeles Rawson, que todos la recordemos. Merece recuerdos, sí. Sobre todo por las vicisitudes que tienen que ver con la investigación de este caso que ustedes deben recordar. O si no, las repasamos en este momento. Esa semana del 10 de junio del año 2013, cuando ella desaparece, fue un lunes. Sí. Hasta el viernes 14, fue una semana febril, una semana de muchísima tensión e información que no siempre fue la correcta. Porque la propia investigación, en un momento, apuntó hacia un lado y de golpe y porrazo, ese, yo diría, ese viernes 14 que fue realmente muy caliente, ese viernes 14 cambia de rumbo la investigación. Bueno, Ángeles Rawson desaparece el 10 de junio. Se pensó primero, ella había ido al colegio, vamos a pensar esto, ella había ido a la clase de gimnasia de su colegio, con lo cual llevó la mochila chica. La mochila grande la dejó en su casa. Claro, la mochila grande con los útiles no, porque el día que te de gimnasia llevas una botellita y un par de cositas, nada más. Rabignani 2360, ahí vivía ella. Bueno, lleva la mochila chica. No vuelve a su casa. No vuelve, estamos hablando de la mañana de ese 10. No vuelve a su casa. Así dice la familia. En la casa estaba la empleada doméstica que fue a hacer sus tareas y además uno de sus hermanos o hermanastros. Su mamá estaba en pareja con Sergio Patowski, un apellido que se recorrerá todavía. Totalmente. Porque lo acusaron falsamente. O se sospechó de él sin mayor motivo. En verdad, porque bueno, a lo mejor no contestaba como uno esperara que contestase. En fin, el asunto es que Sergio Patowski estuvo en la mira desde un inicio. Pero vamos a la situación en la cual ella sale de hacer gimnasia al lado de la CEAMSE. Sí. Camina con sus amigas hasta una esquina determinada y allí, iba caminando la casa porque estaba cerca. Sí, claro. Y allí va caminando hacia su casa, desaparece. A la noche de ese día, la familia se enteró, mejor dicho, ¿dónde está Ángeles? ¿Fue al colegio? No, no fue al colegio. Pero volvió, le preguntan al hermano que estaba allí durmiendo, le preguntan a la mucama. Volvió, no, no volvió, acá no entró esa mañana. Todo esto hizo pensar, ¿pero qué? Hay un asaltante callejero en la ciudad de Buenos Aires. Un asaltante. A todo esto se descubre el cuerpo poco tiempo después, el 11. En un tacho de basura. Exactamente. Lo había recogido un camión de basura del tacho y lo había llevado a justamente la planta de transformación de basura. La noticia fue, lo recuerdo perfecto, eran dos noticias. Por un lado, la desaparición de Ángeles. Claro, primero. Y por otro lado, el hallazgo destrozado de un cuerpo en el CEAMSE. Porque estaba ya sometido el cuerpo a todo lo que es el tratamiento de la basura en el predio del CEAMSE. Exacto. Y un empleado ve venir en la cinta, ve venir, lamentablemente, a ver, no se me ocurre otra palabra, pero un bulto. Sí. Y le llama la atención y en definitiva era el cuerpo de esta chiquita. Bueno, pero entonces, ahí seguía el tema de la asaltaron en la calle. Claro. Pero ¿cómo un asaltante callejero puede poner a su víctima dentro de un tacho de basura? En realidad, no, 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 no coincidía con nada esa teoría. Hasta que, hasta que aparecen las cámaras de la cuadra de Ángeles y se la ve a ella caminar hacia su casa, en la propia cuadra de la casa, casi entrando a su casa. No se la ve entrar a su casa, pero estaba allí. Estaba llegando al edificio. Estaba llegando al edificio. Entonces, pero, momentito, ahí viene la sospecha contra la familia, ahí nace. Claro. Pero, momentito, ¿ustedes nos dijeron que no llegó acá? Acá, miren, ahí la tengo casi entrando a su casa. Ustedes, no se lo dijeron directamente, pero la sospecha era, están mintiendo. Claro. Están mintiendo. Y ahí vinieron los allanamientos. Hay que recorrer esto. Hubo allanamientos en la casa de Ángeles. Hubo sospechas sobre toda la familia de Ángeles. Claro. Especialmente sobre, justamente... Opatowski. Opatowski, Opatowski. El padrastro de Ángeles. Exacto. Y todo eso fue así hasta el día 14. Ojo, aparecieron testigos falsos. Ajá. A un taxista que dijo que Opatowski había llevado un bulto hasta la SEAMSE, cosa que resultó ser mentira. Una mujer que llamó acá, a Canal 3, y la atendí yo, y dijo que había ido Sergio Berni al lugar, al edificio, para decir que se calle en la boca, que no digan nada, que esto, que lo otro. Todo mentira. Nosotros, ¿qué hicimos con esas noticias? Se la dimos a quien representaba la memoria de Ángeles y a la familia, que era el abogado Lanuse. Claro. Bueno, le dimos esa información a Lanuse y, obviamente, luego el juez, después de hacer las averiguaciones del caso, la descartó. Pero quiero decir con eso, hasta hubo testigos falsos del propio Ministerio de Seguridad, que decían que lo habían visto. A ver, testigos falsos. Sí. Pero llega el 14, el 14 de junio, el portero Mangieri, porque hasta ahora no le nombramos a Mangieri, que es el asesino, el portero Mangieri no se había presentado en toda esa semana. El viernes 14 lo van a buscar por la fuerza pública y lo hacen entrar para, a ver, en la fiscalía se dijo para no despertar sospechas o que la situación sea aún más conmocionante. Lo hicieron entrar casi disfrazado de policía, con una gorrita, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Bueno, en fin. Bueno, la fiscal Azaro, Paula Azaro, le dice, bueno, por fin vino Mangieri, necesitamos de usted, para que nos diga los movimientos del edificio. Claro, nadie sospechaba de él, pero diga, no, Mangieri, usted es el portero, estaba ahí. Exactamente, nadie sospechaba del tipo, nadie. Por eso digo yo, cómo se dio vuelta todo ese viernes 14 de junio, incluso para la propia fiscal. La fiscal estaba con, hizo citar y llevar a toda la familia para tomarles declaración, en principio como testigos. Claro. Pero su línea, su pensamiento iba en dirección a la familia. Claro. Hasta se, me acuerdo del juez Ponce, Roberto Ponce, que hasta fue a inspeccionar el auto de la familia. Claro, ¿y cuándo se quiebra Mangieri? Mangieri es así, llega. Mangieri, usted, pero el último que iba a buscar por la fuerza pública, ¿por qué no venía? No, estaba engripado y yo... Además, a mí no me gusta la policía. ¿Qué? No, a mí no me gusta la policía y no confío en la justicia. Bueno, Mangieri, mire, la fiscal estaba tomando 30 declaraciones a la vez, siéntese acá que el secretario le va a tomar declaración y explícale los movimientos de la casa y qué sé yo. En un momento el secretario sale de su oficina y la va a buscar a la fiscal. Claro. Diga, doctora, venga. ¿Qué pasa? Estoy tomando declaración. No, venga, porque Mangieri está diciendo una cosa que es una contradicción. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ese día tomó mate con su mujer. Se fue al octavo piso donde está la portería y tomó mate con su mujer. Y nosotros le hemos probado que su mujer no estuvo ese día, ese lunes 10, no estuvo en la casa. No estuvo en el departamento. Entonces, venga, por favor. Bueno, cuando va la fiscal, Mangieri le dice, yo fui torturado. ¿Cómo torturado? Si yo fui torturado por la policía, que antes, hace un día, me metieron en un auto, eran dos policías que me torturaron y además me picañaron. Lo picañaron. Fiscal sale al pasillo y grita a la fiscal, a los policías que estaban ahí, ¿quién le tocó un pelo a este hombre? Los policías se miraban entre ellos. A este, no pasó nada con este. Vuelve a entrar la fiscal y le dice, Mangieri, pero a ver, ¿cómo fue este asunto de que a ustedes lo torturaron? No, no, no. Lo que pasa es que agarraron esos ganchitos. ¿Viste esos ganchitos que se usan en tribunales para atrapar las hojas del expediente? Sí, claro, que es la cabecita dorada del pobre. Exacto, y después, exacto. Con las dos patitas. Con las dos patitas, un ganchito. Luego los expedientes se cosen, pero mientras están dentro de la mente se ponen los ganchitos. Nos agarraron los ganchitos, prendieron un encendedor, los quemaron a los dos, estaban incandescentes y me los pasaron por él. Mangieri, eso es inverosímil. No, mire, y se levanta la remera que tenía y ahí muestra su enorme panza, porque ustedes saben que Mangieri es un hombrón, es un hombrón. Bueno, muestra su panza con marcas. Las marcas eran de arañazos. Fíjate cómo se empieza a descubrir esto a partir de una equivocación, porque todo venía por el lado de la familia. Eran de arañazos. La fiscal que dice, no hable más, no hable más, se corta la declaración acá. Llame a los médicos forenses para ver qué tiene ahí. Los médicos forenses al rato le informan que lo que tenía ahí eran arañazos. Y Mangieri en ese momento queda detenido. Sí, bueno, así quedó esclarecido. Así quedó esclarecido. ¿Cómo la mataron, Ángeles? La mató Mangieri de tres maneras. La mató estrangulándola, pero no llegó a matarla, porque el hueso ioides que se quiebra cada vez que hay estrangulamiento manual en el cuello, se quiebra, es casi un cartílago. No estaba quebrado, pero hubo maniobras porque se notaban en el cuello. Hubo maniobras de estrangulamiento. Por asfixia palmar, le metió la palma de la mano entre boca y nariz. Y por sofocación, o sea, le tapó directamente nariz y boca. La chica murió asfixiada. Pero, pero, ¿qué dijo el médico forense que hizo la autopsia? No, no, murió, le quebraron todos los huesos cuando ahí en el SEAMSE, en el SEAMSE, hay lesiones post-mortem. Bueno, ese médico, Héctor Konopka, se equivocó de cabo a rabo. Hubo una junta médica donde se dijo, más de 12 médicos forenses, y de otras especialidades, donde se dijo con claridad, el médico que hizo la autopsia equivocó lesiones de vida vitales y lesiones post-mortem. Tremendo. Mire que para no darse cuenta de una lesión vital y una lesión post-mortem, bueno, hizo todo mal. Esta chica no murió por el aplastamiento en el SEAMSE, esta chica murió porque la asfixiaron. Y después vino el ADN. Gracias, Ricardo. Seis años del crimen aberrante de Ángeles Rawson. Exacto, exacto. Muchas gracias. Por nada. Gracias.